¿Qué es Guillermo Ramírez Sologure? Mi nombre es Guillermo Ramírez Sologure, soy gerente corporativo de tecnologías en el Banco Santander. Mi experiencia laboral en gestión de proyectos de tecnología y de negocios me han brindado una visión única sobre cómo la ciencia de datos se integra de manera efectiva en mis distintas responsabilidades. La ciencia de datos ha transformado varias disciplinas de gestión, entre ellas la gestión de proyectos, al proporcionarnos análisis detallado mediante paneles de datos o dashboard de modelos avanzados. Esto nos permite anticipar problemas, ajustar estrategias y tomar medidas preventivas de manera oportuna, lo que garantiza proyectos más exitosos y eficientes. Los inspiraré a explorar esta disciplina y a entender su valor en el mundo empresarial que se encuentra en constante evolución.